Comunidad Educativa de la Institución Educativa Normal Superior de San Carlos Buen día, les habla su docente Carlos Melo Delgado a motivación Vamos a hacer el video número 2 de ejercicios en casa Para esto vamos a realizar con los periódicos que habíamos utilizado Hacemos ahora una cruz para trabajar el día de hoy Iniciamos con calentamiento, estiramos todos nuestros músculos Ya saben, cada estiramiento la van a realizar 10 segundos de estiramientos Y aquí los hago más rápido para que el video no se haga muy largo ¿Listo? Continuación, empezamos Este video lo vamos a hacer para el grado tercero, tercero y cuarto Listo, calentamos los tobillos Para que no se tengan nunca lesiones de tobillos Listo, ahora hacia afuera Ahora hacia adentro ¿Qué tal va a manos? Listo, luego empezamos con unos 3 o 4 minutos de trote Eso hacia adelante Luego otro minutico Hacia atrás Para que el niño vaya teniendo las diferentes emociones ¿Listo? Ahora sí vamos a trotar con un zig zag La trote de zig zag Realizamos Listo Después de eso hacemos desplazamientos laterales Tocamos el piso Listo Luego seguimos hacia adelante Otro minutico Luego utilizamos la toallita para realizar algunas abdominales Y también el trabajo de Hacemos en esta forma Vamos a trabajar con unas canoas Hacemos unas 20 canoas Muchachos que siempre trabajan en clase Les gusta trabajar estos ejercicios Y después de que hayamos hecho las canoas Vamos a realizar Vamos a realizar unas bicicletas En el medio lado Entonces aquí Aquí Estas 20 bicicletas Realizamos unas 13 días De a 20 ¿No? 20 Luego descansamos Luego vamos a trabajar Lo que son las Los brazos Entonces aquí Así que hay que trabajar fuerza en brazos De esta forma Aquí no Entonces acá Lo que más se puede poder ¿No? Y trabajamos aquí Unas 10 Hacemos 10 Descansamos Luego otras 10 Y luego otras 10 Entonces ya hacemos Unas 30 en total ¿No? 3 series de a 3 3 de a 10 ¿Cómo? En los gimnasios Los gimnasios se trabajan series Entonces Esa idea que el muchacho trabaje Estas rutinas Para que luego ya se conviertan En hábito ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos Así trabajamos Las sentadillas Que trabajan todos Los músculos de las piernas ¿Listo? Pues aquí vamos Hacemos 10 También 10 10 Descansamos Y luego otras 10 Para un total de De 30 Repeticiones ¿Listo? Y ahora sí Hacemos aquí Trabajo de coordinación Fuerza Equilibrio Vamos aquí Vamos acá Aquí Y acá ¿Listo? Acá y acá Hacemos 10 veces ¿Listo? Luego Vamos adelante Y atrás Y eso por este lado Luego hacemos por acá Otras 10 ¿Listo? ¿Listo? En total De 20 Luego ya Así que nos quedamos Con salticos 10 salticos Por este lado Y descansamos Luego Otros 10 salticos Para allá 10 en este lado Pero acá Tenemos acá Otros 10 salticos ¿Listo? Lo iniciaríamos A una pierna ¿Listo? 10 A una pierna Luego cambiaríamos De pierna Otros 10 salticos ¿Listo? Luego ya Utilizaríamos Todo el cuadro A dos piernas ¿Listo? Haríamos Dos veces El recorrido ¿Listo? Y luego ya Otros Otros dos recorridos Por el otro lado ¿Listo? Entonces Y para terminar Entonces Voy a la calma Otra vez Empezaríamos Con los estiramientos Como iniciamos Y Ya Acá Ya Al frente Tronco Piernas Eso es eso Muchachos Entonces Hasta la próxima Que tengan un día Hasta luego